Aquí está el caballerizo, primera palabra hermanito Salud a la familia de Venezuela, todito Aquí está Emisael Jaramillo Emisael, felicitaciones hermano Primera palabra Emisael Vean la emoción en la pista Vean ustedes la emoción en la propia pista Vean ustedes Vamos Emisael, Emisael Emisael, ¿a quién le dedica el triunfo hermano? Mira, a mi madre, a mi hijo, a mi esposa y sobre todo a la gente de Venezuela Que estaba esperado en esta hora para ver este clásico Felicitaciones Mario, una palabra Gracias Mario, una palabra ahí ¿Cómo te sientes? Bueno hermano, muy bien, muy bien, gracias a Dios se nos dio Tú sabes que bregamos bastante en Medina y bueno aquí estamos, el triunfo de Venezuela Mario Alberto, aquí está Santo Mario Domínguez con su esposa